Para nuestra respuesta voy sin saber lo que hará de mí Prefiero callarme a confesar que me hace sentir He abierto mis ojos carcelando mis anocos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y recuerdo entregándome en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Este minuto no puede durar nuestro amor Tu vida La luna brilla más cuando hay tiempo Quedando el sol y trasparando un rato Así me siento yo siempre a la detrás A mi alrededor de tuyo Con mis besos son los tuyos Aunque besen amor He abierto mis ojos carcelando mis anocos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y recuerdo enredándome en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede durar nuestro amor No puede durar nuestro amor Insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede durar nuestro amor Ay, Marisa Pídame, 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 pídame ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.